Habiendo cuórum de 38 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado secretario Vicente Méndez Gutiérrez, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. 1. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 27 y 28 de diciembre de 2011. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Estado, vía donación, una superficie de 7 hectáreas, 74 áreas y 54 centiáreas del predio ubicado en la 4ª Avenida Sur, prolongación carretera Puerto Madero y 22ª Calle Poniente de la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez, Chiapas, a favor de la Universidad Autónoma de Chiapas. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Estado, vía donación, una superficie de 2 hectáreas, 39 áreas y 52 centiáreas, del predio ubicado en la Vialidad Primaria Norte de Salomón González Blanco al costado oriente de la calle de acceso al fraccionamiento San Cristóbal en esta ciudad a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la construcción de las oficinas de la Fiscalía de Distrito Metropolitana. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar, vía donación, dos hectáreas del predio denominado Quinta María ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas a favor del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Covach para la regularización de la tenencia del terreno que ocupa el plantel número 10 5. Lectura y trámite legislativo de la propuesta de punto de acuerdo suscrito por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política por medio del cual se propone celebrar sesión solemne el día sábado 31 de diciembre del año 2011 a las 11 horas para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política Local el ciudadano licenciado Juan Sabines Guerrero gobernador constitucional del Estado de Chiapas presente ante este poder legislativo su quinto informe de gobierno acerca de la situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal seis asuntos generales está dado a conocer el orden del día de la presente sesión diputado presidente muchas gracias diputado secretario honorable asamblea con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable congreso del Estado esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura de las actas de las sesiones anteriores en virtud que nos fueron repartidas con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores en votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones anteriores los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano muchas gracias compañeros legisladores con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio congreso del Estado someteremos a su aprobación las actas de las sesiones celebradas los días 27 y 28 de diciembre del 2011 con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable congreso del Estado en votación económica se pregunta a la honorable asamblea sí se aprueban las actas de las sesiones anteriores los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano muchas gracias compañeros legisladores está aprobado por unanimidad las actas de las sesiones anteriores honorable asamblea la comisión de hacienda en uso de las facultades que le confiere el artículo 39 de la fracción cuarta de la ley orgánica del honorable congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio poder legislativo presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al poder ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Estado vía donación una superficie de 7-74-54.869 hectáreas del predio ubicado en la cuarta avenida sur prolongación carretera Puerto Madero y 22ª calle poniente de la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordóñez Chiapas a favor de la Universidad Autónoma de Chiapas por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen Honorable Asamblea Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción cuarta y 39 fracción cuarta de la ley orgánica del Congreso del Estado a la Comisión de Hacienda de esta 64ª legislatura le fue turnada para su estudio de dictamen la iniciativa de decreto por el que se autoriza al poder ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Estado vía donación una superficie de 7 hectáreas 74 áreas 54 centiáreas del predio urbano ubicado en la cuarta avenida sur prolongación carretera Puerto Madero y 22 calle poniente de la ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordóñez Chiapas a favor de la Universidad Autónoma de Chiapas Dictamen así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ª legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 21 días del mes de diciembre del 2011 Atentamente, sufragio efectivo o no reelección por la Comisión de Hacienda Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Presidenta Diputado Aquiles Espinosa García, Vicepresidente Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, Secretario Diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, Vocal Diputada María Candelaria Molina Cepeda, Vocal Diputada Marlene Catalina Herrera Díaz, Vocal y Diputada Elsa López López, Vocal Está leído el dictamen, Diputado Presidente Muchas gracias, Diputada Secretaria Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo está a discusión el dictamen presentado Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto a la Secretaría de Servicios Parlamentarios Gracias por ver el video 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico Aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes Honorable Asamblea La Comisión de Hacienda en uso de las facultades que le confiere el artículo 39 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Estado vía donación una superficie de dos mil treinta y nueve punto quinientos veintitrés metros cuadrados del predio ubicado en la Vialidad Primaria Norte Salomón González Blanco al costado oriente de la calle de acceso al fraccionamiento San Cristóbal en esta ciudad a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la construcción de las oficinas de la Fiscalía de Distrito Metropolitana por lo que solicito al diputado secretario Vicente Méndez Gutiérrez de lectura a los puntos resolutivos del dictamen Honorable Asamblea Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción cuarta y 39 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado a la Comisión de Hacienda de esta sexagésima cuarta legislatura le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio del Estado vía donación una superficie de dos mil treinta y nueve punto cincuenta y dos metros cuadrados del predio ubicado en la Vialidad Primaria Norte Salomón González Blanco al costado oriente de la calle de acceso al fraccionamiento San Cristóbal en esta ciudad a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la construcción de las oficinas de la Fiscalía del Distrito Metropolitana Dictamen Resolutivo primero se autoriza al Ejecutivo del Estado de desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado vía donación una superficie de dos mil treinta y nueve punto cincuenta y dos metros cuadrados ubicado en la Vialidad Primaria Norte Salomón González Blanco al costado oriente de la calle de acceso al fraccionamiento San Cristóbal en esta ciudad a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la construcción de las oficinas de la Fiscalía del Distrito Metropolitana Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los veintiún días del mes de diciembre del dos mil once Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Hacienda Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Presidenta Diputado Aquiles Espinosa García, Vicepresidente Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, Secretario Diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, Vocal Diputada María Candelaria Molina Cepeda, Vocal Diputada Marlene Catalina Herrera Díaz, Vocal Diputada Elsa López López, Vocal Está leído el dictamen, Diputado Presidente Muchas gracias, Diputado Secretario Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo está a discusión el dictamen presentado Si alguno o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto gracias personalmente para que las diputadas en contra del están en contra el sistema Gracias. 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 Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación dos hectáreas del predio denominado Quinta María, ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor del Colegio de Bachilleros de Chiapas, Covach, para la regularización de la tenencia del terreno que ocupa el plantel número 10 del referido colegio, por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda de esta 64ta Legislatura, le fue turnada para su estudio dictamen la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación dos hectáreas del predio denominado Quinta María, ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor del Colegio de Bachilleros de Chiapas, Covach, para la regularización de la tenencia de la tierra del terreno que ocupa el plantel número 10 del referido colegio. Dictamen Resolutivo primero Se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación dos hectáreas del predio denominado Quinta María, ubicado en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, a favor del Colegio de Bachilleros de Chiapas, Covach, para la regularización de la tenencia de la tierra del terreno que ocupa el plantel número 10 del referido colegio. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, a los 21 días del mes de diciembre del año 2011. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, por la Comisión de Hacienda, diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, presidenta. Diputado Aquiles Espinosa García, vicepresidente. Diputado Juan Jesús Aquino Calvo, secretario. Diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, vocal. Diputada María Candelaria Molina Cepeda, vocal. Diputada Marlene Catalina Herrera Díaz, vocal. Y diputada Elsa López López, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos propuesta de punto de acuerdo suscrito por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual proponen celebrar sesión solemne el día sábado 31 de diciembre del año 2011 a las 11 horas para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política Local, el ciudadano licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, presente ante este Poder Legislativo su quinto informe de gobierno acerca de la situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal, por lo que solicito al diputado secretario Vicente Méndez Gutiérrez de lectura al documento de cuenta. Diputado, soy Alejandro Robledo Aburto, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por medio del presente escrito, me permito presentarle punto de acuerdo suscrito por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se propone que el Congreso del Estado de Chiapas celebre sesión solemne el día 31 de diciembre del año 2011 a las 11 horas para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Constitución Política Local, el licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado de Chiapas, presente ante este Poder Legislativo su informe escrito acerca de la situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal. Atendiendo a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito que el presente punto de acuerdo sea considerado como de urgente resolución, en virtud de que el término para la presentación del informe de gobierno está por cumplirse. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, presidente. Está leído el oficio, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Señores legisladores, en atención a la solicitud presentada y con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, está a discusión si el punto de acuerdo presentado es de considerarse como de urgente resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si el asunto es de tratarse como de urgente resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, compañeros legisladores. Aprobado por unanimidad, el asunto es de considerarse como de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el punto de acuerdo presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Esta presidencia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 30 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se permite convocar a sesión extraordinaria a celebrarse el día de mañana, viernes 30 de diciembre de 2011, a las 12 horas. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Vicente Méndez Gutiérrez, se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión extraordinaria. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Uno, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2012. Dos, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal... Disculpe, diputado secretario. Con fundamento con el artículo 20, fracción tercera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se le solicita guardar silencio. Continúe, por favor. Dos, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa del presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2012. Tres, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Derechos. Cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Cinco, lectura, discusión y votación del dictamen que presente las Comisiones Unidas de Energéticos y de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado la ejecución de un proyecto de prestación de servicios para el autoabastecimiento de energía eléctrica por generación eólica, así para constituir un fideicomiso de garantía y fuente de pago hasta por 20 años. Seis, lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Energéticos relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto 7. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Ecología relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas 8. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Energéticos relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de biodiesel Chiapas la recolección de residuos sólidos derivados de la grasa animal y o vegetal para la producción de biocombustible 9. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 10. Lectura, discusión y votación del dictamen que presente la Comisión de Hacienda relativo a las iniciativas de leyes de ingresos municipales correspondiente al ejercicio fiscal 2012 Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión diputado presidente Muchas gracias diputado secretario no habiendo otro asunto que tratar se levanta la presente sesión agradeciendo su amable asistencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!